Y bueno, con este video acá vamos a aprender lo que es sistema abierto, ¿no? ¿Qué es un sistema abierto? El tema acá, el sistema abierto, es aquel sistema que intercambia masa con el medio exterior, pero este también puede intercambiar energía, tanto en forma de calor o forma de trabajo. Entonces, el sistema abierto se divide en dos partes, ¿no? El primero es sistema abierto de estado y flujo estable, más conocido como SA-F, ¿no? Es aquel dispositivo el cual tiene entrada y también tiene salida. Por eso es SA-F, tiene una entrada, una salida, o puede que tenga dos entradas y una salida. Pero en teoría, un SA-F es lo que entra y es igual a lo que sale, ¿no? También tenemos lo que es el sistema abierto de estado y flujo uniforme, más conocido como SA-F. El SA-F es aquel sistema que solamente tiene o una entrada o una salida, pero ese no puede entrar y salida, porque si tuviera acá una salida, ya sería un SA-F, ¿no? El SA-F o bien entra o bien sale. El SA-F de acá entra y sale, es la diferencia. Es decir, vamos a avanzar unas dos o tres ayudantías de SA-F, bueno, unas tres, exacto, y unas dos ayudantías de SA-F, ¿no? Y después le metemos a lo que es gas y gas. Para el ingeniero Antelo, actualmente no pregunta mucho SA-F ni SA-F con agua. En todos los modelos siempre ha sido sistema cerrado con válvula, pero con gas, ¿no? Solo el examen de mesa y el examen del segundo parcial de 2020 preguntó un SA-F, pero este fue con aire, así que conmigo vamos a avanzar eso. Pero quiero que ustedes aprendan, porque si ustedes aprenden el SA-F y el SA-F con agua, cuando toquemos el tema de aire, es netamente sencillo, ¿no? Ya por lo que son el ingeniero de Gonzalo Rojas, él pregunta mucho SA-F o SA-F con agua, ¿no? Porque nosotros no tanto. Veamos lo que es el sistema abierto. El SA-F, la característica principal del SA-F es que tiene una entrada y una salida. En teoría, un SA-F es aquel dispositivo en el cual entra, lo que entra tiene que salir. En teoría, un SA-F, todo lo que entra al volumen de control que yo tengo, tiene que salir. Acá en el sistema abierto vamos a tocar el tema del flujo másico. ¿Qué es un flujo másico? El flujo másico es igual a la masa sobre una unidad del tiempo. Es la cantidad de masa que pasa por un determinado tiempo. Así que vamos a tocar netamente el tema del flujo másico. Los dispositivos SA-F son los siguientes. Turbina, tobera, difusor, compresor, caldera, bomba, válvula, recalentador, condensador, compresor, separador y mezclador, ¿no? Hoy día en la ayudantía vamos a tocar dos dispositivos, que es una válvula de estrangulamiento y que es un compresor, ¿no? Acá son los resúmenes de cada dispositivo termodinámico, ¿no? Tengo la turbina, el compresor, la tobera, difusor y demás, ¿no? Esto es principal, primordial que ustedes tengan en su formulario o se lo pueden aprender cómo trabaja cada dispositivo. Por lo general siempre es bueno tener el formulario y colocarlo ahí para que ustedes puedan ver, ¿no? Pero bueno, o si no, se lo pueden aprender. Tenemos acá lo que es el sistema abierto SA-F. ¿Qué es un SA-F? Hagamos en cuenta este pequeño gráfico. Un SA-F es igual, todo lo que entra a un volumen de control tiene que salir. Acá este volumen puede ser cualquier dispositivo termodinámico. Puede ser una válvula de estrangulamiento, puede ser una tovela, un difusor, un compresor o lo que sea. Pero todo lo que entra tiene que salir. Esta es la característica del SA-F. Todo lo que entra sale, nada más. Y hoy día vamos a estudiar lo que es la turbina. En el tema de la turbina acá, tiene, en este caso acá, una entrada y tiene una salida. Este es el estado número uno de entrada, el estado dos de salida. Entrada y salida, ¿no? Ahora, si yo tengo acá lo que es el volumen de control, todo lo que está acá es el volumen que el cual yo voy a estudiar, el volumen de control. Como pueden ver acá, entra y sale. Lo mismo que acá, entró y salió, ¿no? Acá vamos a aplicar lo que es un balance de materia, o más conocido como la ecuación de continuidad. ¿Qué me dice la ecuación de continuidad? Para un SA-F me dice la ecuación, que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. La sumatoria de flujo mágico que entra es igual a la sumatoria de flujo mágico que sale, ¿no? Como acá solamente tengo una entrada y tengo una salida, ¿cómo sería esto? Sería flujo mágico de entrada es igual al flujo mágico de salida. Y como el flujo mágico de entrada es uno y el salida es dos, digo, flujo mágico uno es igual al flujo mágico dos. Ahora apliquemos lo que es un balance de energía, o más conocido como la primera ley de la termodinámica para un SA-F, ¿no? ¿Cuál es la primera ley? Tengo estas tres formas. Esta acá está en propiedades intensivas, que no dependen de la materia o el flujo mágico, que es el calor específico que tiene este volumen de control, menos el trabajo específico de este volumen de control, es igual a la variación de energía interna, perdón, de entalpía, energía cinética, energía potencial. Como pueden ver, ¿cuál es la diferencia entre sistema cerrado y sistema abierto? Sistema cerrado, supongo acá lo que era variación de energía interna. Sistema abierto, supongo variación de entalpía, nada más. Acá para el sistema abierto, supongo directamente lo que es la entalpía, más que todo, ¿no? Estas en propiedades intensivas. Empropiedades extensivas, ¿cómo serían? Sería acá lo que es el flujo calórico menos la potencia. La potencia del volumen de control es igual a esto acá. O también lo puedo deducir de la siguiente forma, ¿no? El flujo calórico del volumen de control menos la potencia del volumen de control es igual al flujo másico, paréntesis, variación de entalpía, energía cinética y energía potencial. Así que mayormente ocupo o la fórmula arriba o la fórmula abajo. Esas dos fórmulas ocupan. Si el enunciado no me da flujo másico, ocupo la de arriba. Si el enunciado me da flujo másico, ocupo la de abajo, nada más. Esas dos fórmulas. Ahora, ¿a qué es igual la variación de energía cinética? Muchos nos preguntaremos, ¿energía cinética? Acá mayormente los problemas no suelen tener energía cinética. ¿Cómo puedo darme cuenta que si tiene o no tiene? Si el enunciado me dice, el diámetro de la entrada son cinco centímetros, el diámetro de salida son, pongámosle, un centímetro. Entonces, ahí sí hay variación de energía cinética. ¿Por qué? Porque tiene diferente anchura la tubería. También puede darme el enunciado diciendo, la velocidad de entrada son diez metros sobre el segundo, la velocidad de salida son cinco metros y demás. El enunciado me puede darme, sí, guarda un montón de condiciones. Me puede especificar claramente, amor. Si el enunciado me da diámetro o me da un área de entrada o salida, o el enunciado me da una velocidad de entrada o una velocidad de salida, entonces recién existe lo que es energía cinética. Si el enunciado no me da ni velocidad, tampoco me da energía cinética, ni velocidad, ni área, ni diámetro, ni de entrada, ni de salida, entonces yo puedo llegar a depreciar lo que es energía cinética. Si es que no me da el enunciado. Ahora, ¿a qué es igual lo que es energía potencial? Energía potencial, acá, bueno, acá te lo puse. Acá está, energía potencial, ¿a qué es igual? Es igual a la gravedad sobre la gravedad gravitacional por la altura de salida menos la altura de entrada, multiplicado por uno sobre cuatrocientos veintisiete. ¿A qué hace referencia esto acá? Esto acá hace referencia a lo siguiente. A ver si lo puedo acá. ¿Dónde está la pluma? Supongamos que acá se encontraba el piso y el enunciado me decía lo siguiente. El enunciado fue que me diga la altura del piso a la entrada son, pongámosle acá, cinco metros. Y luego el enunciado me decía la altura del piso a la salida son, pongámosle acá, dos metros. Entonces, si el enunciado me decía esto, me daba altura de entrada y me daba altura de salida, sí hay energía potencial. Pero si el enunciado no me da altura ni de entrada ni de salida, entonces no hay energía potencial. Vean, déjale en cuenta eso. Casi en todos los modelos de examen que he visto, casi nunca te pregunta energía potencial, porque casi nunca te da altura de entrada ni altura de salida. Ahora, energía cinética, sí, ¿no? Hay estas dos formas como de energía cinética. Una forma es con esto acá. Como pueden ver, el ingeniero Antel ocupa esto, la jota de conversión. ¿A qué es igual la jota de conversión? Es el factor que hace cambiar la unidad. Para lo que son con el ingeniero Gonzalo Rojas ocupa la fórmula acá, que es la misma, ¿no? Un medio por gravedad gravitacional, solo que él multiplica acá el factor, él multiplica 1 sobre 427, que es lo mismo que multiplicar la jota de conversión, ¿no? Así que esto es válido con el ingeniero Antelo. Igual es válido esto acá. Ambos son válidos. En teoría sale el mismo resultado, ¿no? Claramente. Solamente ocupar la jota de conversión. Lo ocupa acá Antelo. Y Rojas lo ocupa acá en esta conversión. Nada más. Después lo mismo. No cambia nada. Energía potencial es lo mismo. Tal cual acá. Así que esto es el sistema abierto de un cipher para una entrada y una salida. Este es para una entrada. Tiene acá una entrada y tiene acá lo que es una salida, ¿no? Veamos cómo sería si tiene dos salidas. Así que acá pasemos a la siguiente diapositiva. Donde está Antelo. Ya. En caso que tenga dos salidas, ¿cómo sería el balance de materia? ¿Cómo sería la ecuación de continuidad? ¿Cómo sería la primera ley? Si tiene dos salidas o tiene dos entradas. Es muy sencillo, ¿no? Si tiene una entrada y dos salidas o tiene una entrada o salida. Pero si tiene más de entrada o salida. Puede que tenga acá dos entradas y dos salidas o tenga dos entradas o salidas. El balance de materia o la ecuación de continuidad es la siguiente. El flujo másico, la sumatoria de flujo másico de entrada es igual a la sumatoria de flujo másico de salida. Claramente. ¿Qué es lo que entra acá? Acá entra uno. ¿Qué sale? Sale dos y sale trece. ¿Cómo sería eso? Flujo másico uno es igual a qué? Flujo másico dos más flujo másico trece. Ahora, al aplicar la primera ley de la termodinámica, ¿cómo sería acá? Lo ocupo la siguiente fórmula. Que me dice, el flujo calórico del volumen de control menos la potencia del volumen de control es igual a qué? A la sumatoria del flujo másico de salida, paréntesis, la entalpía de salida, energía cinética de salida, energía potencial de salida, menos la sumatoria del flujo másico de entrada, paréntesis, entalpía de entrada, energía cinética de entrada, energía potencial de entrada. Así que cierro, prende, casualmente, cuando ocupamos esta ecuación acá, casi siempre se simplifica energía cinética, energía potencial, casi en todos los muertos. Así que, siempre que tenga dos entradas o salidas, dos o más entradas o salidas, ocupo esta fórmula acá y ocupo esta ecuación. Esta es la misma, claramente debo ver qué entra y qué sale, nada más. Así que, con esas fórmulas de ahí, vamos a empezar a resolver lo que son modelos de examen. Y bueno, veamos el tema acá de combinación. En el tema de combinación, ¿qué es lo que puedo observar? En el tema de combinación, lo que podemos decir o podemos observar sería lo siguiente, donde está acá. Ya, en el tema de combinación, es sencillo. ¿Qué es un sistema combinado? Un sistema combinado es aquel sistema que se puede combinar. Puedo sumar dos dispositivos termodinámicos, una válvula con una turbina, puedo sumar lo que es una caldera, un recalentador, una turbina, una bomba y así. O sea, puedo combinar dispositivos termodinámicos, puedo mezclar este con este y así. Esto generalmente lo ocupó el ingeniero Gonzalo Rojas en un parcial del semestre 2, 2020, creo. Entonces, un sistema combinado es lo siguiente. Yo puedo combinar dos dispositivos termodinámicos. Es decir, acá tengo dos dispositivos, tengo lo que es una válvula. Entonces, si hago acá, esta es mi entrada, por acá entra lo que es el agua. Entra el agua por acá y el flujo másico 1, ¿dónde sale? Lo que entró por acá, salió por la parte de acá. Entonces, este es mi estado número 1 y este es mi estado 2. Lo siguiente, después, como entró acá el estado 2, esto, déjamelo por acá, entró ahí el estado 2. ¿Y qué es lo que sigue? Entró por ahí el estado 2 y por acá tiene que salir, como pueden ver acá es una combinación, entró por acá, salió por acá, esa era 2. Entra por acá, sale por acá, esto es 3. Como entró por acá, tiene 2 salidas, salió por acá 3 y sale por acá, sería lo que es 4. Como pueden ver, sería acá 4 estados termodinámicos. Entró aquí 1, salió acá 2, entró aquí, salió acá 3 y salió acá 4. Tiene 4 estados termodinámicos. Esto fue otro modelo de Gonzalo Rojas del semestre antiguo, ¿no? Acá, ¿cómo lo hacíamos? Acá lo podemos hacer de la siguiente forma, esto acá, esto acá, esto acá y esto acá. Por acá va a ingresar el agua, veamos claramente, por acá ingresa el agua, así que al ingresar acá a la válvula va a ser mi estado número 1. Entonces, ¿qué voy a estudiar acá? Lo que voy a estudiar acá es la válvula de estrangulamiento, así que este acá, ¿qué sería? Sería mi estado número 1. Ingresé por acá el estado número 1. Lo que entró acá, ¿dónde sale? Lo que entró acá va a salir justamente en la parte de acá. Cuando sale después la válvula, ¿qué va a hacer? El estado número 2 salió acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como sale acá, entra a un nuevo dispositivo termodinámico, que sería acá un separador, así que el volumen de control que tengo va a ser lo que es el separador, ¿no? Por lo tanto, el volumen de control es toda esta parte acá. Bloquémosle al separador y bloquémoslo para acá. Entonces, está ingresando 2 al separador. El separador lo que hace es separar la sustancia. Entró por acá, 1 sale por acá. Acá sale 3. Ahora, ¿por dónde también sale? Como sale, entró por acá, salió por acá y también sale por la parte de acá. Sería acá 2, 3 y 4. Ahora, como decía, esto, colocarle el número es diferente. Si yo quiero, puedo colocar acá 3 y acá coloco lo que es 4. Es indiferente, no es, es como depende de cada uno cómo lo quiere colocar. Obvio que acá ustedes no pueden colocar 3. No puedo decir acá ingresa 1, acá sale 3. Esto está mal. Ingresa 1, después, ¿qué sale? Sale 2, ¿no? Como tengo acá 2 salidas, fue que salió por acá 3 y por acá 4 o acá 3, acá 4. Es indiferente, depende de cada uno. No es obligatorio que sea 3 acá y 4 acá, depende de cada uno. Yo lo coloqué así, no sé, porque quiero, cada uno vea cómo quiere hacerlo esto. Depende de su sistema termodinámico, cómo lo está colocando el volumen de control. Entonces, coloqué acá, entra 1, sale 2, sale 3, sale 4 y bueno, salió 4 por acá, pero falta un dispositivo termodinámico. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Acá tengo lo que es otro volumen de control, ¿no? Así que el volumen de control de acá, ¿de cuál va a ser? Mi volumen de control de acá va a ser lo que es nada más y nada menos que la turbina. Entonces, ingresó 4 por acá, salió 4 acá, ingresa al nuevo dispositivo que es la turbina, entra 4 por la parte de acá y sale por acá lo que es 5. Entonces, como pueden ver, acá tengo 5 dispositivos termodinámicos. Esta es una combinación de dispositivos. Se pueden juntar varios dispositivos para hacer lo que es un ciclo. Eso van a ver ustedes en máquinas térmicas, que es ciclo de carnos, ciclo de arranquín y demás ciclos. La cosa es que acá puede existir mil estados termodinámicos, que es un poco largo, ¿no? Y esta es la combinación. Como se puede combinar cada dispositivo, también se puede trabajar por individual, así que vamos a ver en la identidad de hoy o en este video de acá, vamos a hacer el modelo examen del semestre 2 2021 del ingeniero Gonzalo Rojas del grupo Z, ¿no? Como pueden ver, con el hija entero es una pregunta, no hay más, pero como no hay modelos así de agua con sistema abierto, por eso vamos a tocar lo que es modelo de otro centro, ¿no? Pero cuando veamos la identidad más después le voy a explicar cómo hacer el modelo de antelono, pero es más, a partir de acá unas 4 o 5 identidad también vamos a hacer el modelo examen de antelono. Entonces, ¿qué hago acá? Lo que hago en la parte de acá es lo siguiente, voy a hacer la pregunta número 3, la válvula de estrangulamiento. El enunciado me dice lo siguiente, el enunciado me dice acá, se estrangula adiabáticamente vapor se va a estrangular adiabáticamente de vapor. Al decirme acá se estrangula, ¿qué digo? Me dice se va a estrangular, por lo tanto digo que es una válvula de estrangulamiento. Al decirme adiabáticamente me dice que el calor es cero, por lo general. Luego me dice que va a ser vapor a una presión de 9,84 kilogramos fuerza en cada centímetro cuadrado. Esta es la presión y 316 grados centígrados. Esta es la temperatura. Luego me dice hasta una presión de 4,22 kilogramos fuerza en cada centímetro cuadrado. La presión a la cual se va a estrangular. El cambio de energía cinética es insignificante. Calcule claramente me dice acá que no hay un cambio de energía cinética porque es insignificante. Y claro, si es que quería que haya energía cinética debió darme acá diámetro de entrada, salida y demás cosas o velocidad. ¿Cómo acá no me da eso? Energía cinética es igual a cero. Toquemos esto de color azul. Después ¿qué más se denunció? Calcule el volumen específico y la temperatura del estrangulamiento. Entonces en la parte de acá me pide calcularme el volumen específico de salida y aparte la temperatura de salida. ¿Qué hago acá? Digo acá lo siguiente. Este es mi estado número uno. Coloco acá estado número uno o mi estado de entrada. ¿Qué más falta? Debo saber identificar en un modelo si este es un sistema SAEF o es un SAEF. como el enunciado acá no me dice el enunciado este SAEF este SAEF yo debo leer interpretar y entenderlo. Como dijo acá se estrangula rápidamente se viene la cabeza se estrangula que se estrangula a una válvula de estrangulamiento dibujo la válvula. Hay dos formas de cómo dibujar la válvula. Una forma es así la otra forma también se lo puede dibujar como pueden ver la parte de acá. En la parte de acá veamos acá la característica de la válvula. Una válvula generalmente la válvula el calor es cero el trabajo siempre es cero la presión de salida es menor a la presión de entrada es isoentálpico la entalpía de salida es igual a la entalpía de entrada y sabemos que una válvula siempre será un proceso real ¿por qué? porque existe una caída de presión entonces si yo acá veo esta gráfica acá ¿qué puedo decir? yo puedo decir lo siguiente la válvula o es con redondito de esa forma o es así en forma de una corbata es depende de cada libro que lo ocupe generalmente el Inge Antero siempre ocupa lo que es la corbata y el Inge Gonzalo a veces ocupa la corbata o a veces ocupa lo que es acá el redondo con la X es lo mismo no es que esté mal esto o eso depende de cada libro que ocupa pero siempre la válvula va a ser isoentálpica entalpía de salida es igual entalpía de entrada eso siempre por lo tanto sigamos con este modelo acá entonces en el modelo acá ¿qué es lo que digo? digo acá estado número 1 del estado número 1 a la parte de acá sigamos el estado 2 como pueden ver tengo una entrada lo que entró por acá ¿dónde va a salir? sale por la parte de acá así que acá va a ser ¿qué? va a ser mi salida entrada y por acá va a ser lo que es mi salida entra 1 y sale por la parte de acá lo que es 2 muy bien entonces ¿qué tengo acá? yo tengo que va a entrar una presión de ¿cuánto? 9,84 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado esta presión está ingresando por la parte de acá es la presión 1 ¿qué más está ingresando? 316 grados centígrados esta temperatura igual está ingresando ¿por dónde? por la parte de acá ingresó esta presión ingresó esta temperatura ¿no? ¿qué más tengo aparte? va a salir una presión ¿de cuánto? la presión que sale es 4,22 entonces sé que sale acá una presión de 4,22 esto sale por la parte de acá y esto va a ir por la parte de acá ¿y cómo pueden ver qué me está pidiendo encontrar? el enunciado me pide encontrar lo siguiente me dice encontrame la temperatura de salida encontrame acá lo que es la temperatura 2 y aparte encontrame lo que es el volumen específico me dice encontrame esta temperatura y aparte encontrame este volumen específico de salida ¿no? así que eso es lo que me pide el enunciado me da esta entrada esta salida me da esta salida esta temperatura y este volumen específico que debe encontrar nada más claramente acá dice adiabáticamente ¿no? si el enunciado no me decía que era adiabático debió decirme que si esto gana calor o pierde calor pero por lo general siempre es adiabático ¿no? así que esto acá coloquemos adiabáticamente y esto acá al medio se queda así un poco más grueso más grosor y ¡sa! ahí al decirme adiabáticamente acá el calor es igual a cero el calor es igual a cero aunque siempre es cero ¿no? casi en todo el problema quiero que les quede claro lo siguiente si el enunciado no me dice que pierde calor o gana calor siempre ustedes asuman que el calor es cero si el enunciado no me dice o no me pide calcular generalmente en cualquier dispositivo ¿no? entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que yo hago acá es si quiera así comenzar haciendo estados termodinámicos la entrada presión 9.84 así que acá digo estado número 1 acá coloco que la presión 1 es igual y ahora el valor este es igual a 9.84 y coloco lo que es la unidad en la parte de acá a ver coloquemos esta letra que no me gusta esta calibre 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 más y coloco acá su respectiva unidad que va a ser kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado entonces acá coloco lo que es centímetro cuadrado y después coloco lo que es la temperatura que me da la temperatura 1 en la parte de acá la T1 es igual a 316 grados centígrados entonces ¿qué es lo que hago acá? tengo lo que es presión y tengo lo que es temperatura ingreso a tabla con la presión y saco lo que es la temperatura de saturación por lo tanto en la parte de acá entro a tabla con presión y saco temperatura de saturación acá esto por acá y coloco acá a ver esto por acá y acá temperatura de saturación es igual a cuánto esto saco de tabla entro con 9.84 voy a tabla de saturación acá busco la tabla 9.84 en la parte de acá producamos 9.84 que sería la parte de acá de cuánto es la temperatura de saturación la T de saturación es 173.36 173.36 grados centígrados después veo en qué estado me encuentro acá aplicamos sistemas cerrados que hemos avanzado como la T1 es mayor que la temperatura de saturación en qué estado me encuentro como acá es mayor que la temperatura de saturación yo me encuentro el estado de vapor recalentado vapor recalentado entonces si yo me encuentro en vapor recalentado qué es lo que hago como me encuentro en vapor recalentado lo que hago es ingresar a tabla con presión y con temperatura y que saco en tabla saco lo que es entalpía más que todo entonces esto acá coloquemoslo por acá y esto lo colocamos por la parte de acá ya sí y ahí y entramos con presión y con temperatura y saquemos de tabla lo que es entalpía más que todo porque entalpía porque acá no me pide nada más así que entro en tabla y saco acá lo que es entalpía número 1 digo acá la entalpía número 1 es igual y esto cuánto es igual por lo tanto esto ahí esto por acá 10 y ahora lo que hago es ir a tabla como es vapor lentado voy a tabla A21 la tabla A21 de acá donde está busquemos la presión de 9,84 así que en la parte de acá tengo 9,84 presión de 9,84 temperatura de cuánto 316 tengo acá 315,6 que es lo mismo por lo tanto lo que yo hago acá es lo siguiente voy a interceptar esa presión con esta temperatura ingreso acá bajo hacia acá abajo sigo bajando hasta la parte de acá demolesto un poco más de grosor y hago lo mismo con acá con esta presión y con dicha temperatura llego lo que es a este cuadro acá por lo tanto veamos acá de cuánto es su volumen específico más que toda la entalpía si me acerco me acerco me acerco bien cerca puedo notar lo siguiente voy a notar acá que tengo 3 variables en la parte de acá tengo lo que es volumen específico entalpía y entropía esta SH nunca ocupo entonces acá la entalpía cuánto hace entalpía se encuentra por acá veo la parte de acá la entalpía es 736 38 así que agarro acá digo lo siguiente 736 38 me fijo de vuelta en tabla sí ahora ahora lo que hago acá es colocar en perspectiva unidad la unidad esto que va a hacer va a ser kilocalorías sobre cada kilogramos entonces coloco acá lo siguiente esto es kilocalorías sobre cada kilogramos y esto lo coloco en color negro como pueden ver ya le saqué de tabla eso era lo más importante ahora lo que hago o lo que voy a hacer lo siguiente es sacar lo que es el estado número 2 por lo tanto en la parte de acá esto para acá esto hacia acá y saqué la entalpía 1 vayamos al estado 2 que hago acá el estado 2 que tengo el estado 2 tengo lo que es la presión 2 coloco acá coloco esta parte de acá lo reemplazo acá y ya la presión 2 es de 4,22 coloco acá 4.22 ya entonces tengo acá el estado 2 que más tengo como pueden ver no tengo nada más pero si yo verifico acá las características de este dispositivo yo sé que la válvula cómo trabaja la válvula acá si quieren válvula así esta válvula acá trabaja como dice isoentálpicamente la entalpía de entrada es igual a la entalpía de qué a la entalpía de salida esto es isoentálpico el enunciado me dice entonces con eso puedo decir lo siguiente si la válvula es isoentálpica acá puedo especificar ya que la válvula es o trabaja siempre isoentálpicamente bueno copiérmosla acá la válvula sé que va a ser a entalpía constante así que acá coloquemos esto es entalpía constante eso me dice qué eso me dice la parte del resumen de cada dispositivo termodinámico pero esto lo puedo demostrar que es isoentálpica sí lo puedo demostrar cómo lo puedo demostrar que es isoentálpica aplicando qué la primera ley de la termodinámica así que para demostrar que esto es isoentálpica para decir que la entalpía 2 es igual a la entalpía 1 se puede demostrar sí lo puedo demostrar así que lo vamos a demostrar como el problema era muy sencillo acá debería demostrarlo no puede colocar rápidamente lo siguiente digo acá entalpía 2 es igual a qué a entalpía número 1 así que para especificar cómo es isoentálpico lo voy a demostrar qué aplico acá la primera ley de la termodinámica cuál primera ley cuál fórmula aplico la de arriba o la de abajo el enunciado veamos qué me da será que el enunciado acá me habla del flujo másico de entrada o el flujo másico de salida en alguna parte no me da solo me da presión de entrada temperatura de entrada y presión de salida por lo tanto acá ocupo la primera ley pero para qué de propiedades intensivas que no dependen de la masa o el flujo másico entonces acá si quédalo así coloquemoslo acá y lo coloco esto acá primera ley SAEF acá coloquemos primera ley del SAEF y esto que sea un poco más grueso color azul para que sea mejor y esto que sea color rojo más oscuro y más grosor ya entonces acá en la primera ley qué es lo que hago acá lo que hago acá es comenzar a simplificar las unidades como el enunciado me dice que es adiabático o no me dice nada de calor por lo tanto acá el calor acá es cero la válvula de estrangulamiento como pueden ver acá la válvula cómo trabaja la válvula el trabajo siempre en la válvula es igual a qué es igual a cero por lo tanto el trabajo en la válvula siempre es cero entonces acá digo el trabajo el volumen de control igual a cero el enunciado me habla de lo que es entalpía pero me habla de lo que es altura me denunció sobre si será que me dice la altura del piso al suelo la altura de acá es de 5 metros la altura de acá es de 2 metros y me dice que este el piso si el enunciado acá no me da la altura ni entrada ni salida que no hay no hay lo que es energía potencial energía potencial se va a despreciar y qué más tengo aparte el enunciado que me decía el cambio de energía cinética es insignificante es despreciable si el enunciado no me decía esto acá debió darme velocidad de entrada velocidad de salida o diámetro o área de entrada o área de salida como no me da área ni velocidad ni de entrada ni salida qué es lo que digo también es despreciable energía cinética qué tengo acá variación de entalpía es igual a cuánto variación de entalpía es igual a cero con lo opuesto por acá y digo acá que la variación de la entalpía es igual a cero lo que vemos en la parte de acá esto es igual a cero por lo tanto colocamos esto de color negro ahí ahora la variación de entalpía que es igual esto acá es igual entalpía de salida menos entalpía entrada entalpía 2 menos entalpía 1 por lo tanto en la parte de acá qué es lo que digo en la parte de acá digo lo que es entalpía 2 menos entalpía número 1 entalpía número 1 y esto es igual a cero entonces acá la entalpía 1 que está con negativo pasa al otro lado con qué con signo positivo esto acá pasa con positivo y como pueden ver acá qué va a ser es isoentálpico lo que hemos hecho acá esto era igual a cero y esto después es así entonces como pueden ver acá es isoentálpico la entalpía de entrada es igual a entalpía de salida así que con esto está demostrado que la válvula siempre trabaja isoentálpicamente lo que hemos hecho isoentálpico que es la entalpía es constante entonces esto por acá esto por más o menos por acá yes y ya estuvo ahí entonces lo que hago acá es colocar de cuánto era el valor de la entalpía 736,38 esto lo coloco por la parte de acá y lo que hago ahora es ingresar con la presión y saco de tabla lo que es lo siguiente ¿qué saco de tabla? de tabla saco lo que es la entalpía de salida la entalpía del líquido y la entalpía del vapor ¿para qué? para saber en qué estado termodinámico me encuentro por lo tanto en la parte de acá coloco lo siguiente a ver esto por acá digo lo siguiente la entalpía del líquido es acá la entalpía del vapor entonces entonces saquemos esto de tabla a 4,22 voy a tabla de saturación con 4,22 acá busco 4,22 que lo encuentro por la parte de acá la entalpía la parte de acá es entalpía acá se ocupa lo que es toda la columna de entalpía así que la entalpía de acá del líquido va a ser de acá de lo que está acá 145,62 por lo tanto y acá lo siguiente acá este es igual a 145,32 y la entalpía del vapor es un valor de acá 62 y acá la entalpía del vapor tiene un valor de 100 bueno 654,3 así que acá coloco 654,3 654,3 esto no esto tampoco entonces la entalpía de salida era del vapor 654,3 y coloco acá su respectiva unidad kilogramos entonces por acá ya ya tengo acá la entalpía del líquido la entalpía del vapor la gran pregunta que me hago ahora es en qué estado termodinámico yo me encuentro en qué estado me encuentro acá así que lo que hago es verificar la entalpía 2 es mayor o menor que la entalpía del vapor como la entalpía 2 acá era mayor que la entalpía del vapor yo acá en qué estado me encuentro yo acá me encuentro en el estado de vapor recalentado entonces que hago acá entro a tabla A21 como sé que es vapor recalentado ingreso con presión ingreso con lo que es entalpía y saco en tabla lo que es la temperatura y lo que es el volumen específico ¿por qué? porque el enunciado me pide eso entonces coloquemos esto para acá coloquemos esto para acá y ahora saquemos de tabla saco de tabla esas variables acá coloquemos entalpía y aparte temperatura 2 y aparte lo que es volumen específicos entonces con 4,22 voy a tabla A21 busco arriba 4,22 4,22 se encuentra por la parte de acá ahora voy busco la entalpía de cuánto la entalpía va a ser de 736,38 así que en la parte de acá busquemos entalpía entalpía coloquemos esto de color verde esta entalpía acá busquemos el valor de cuánto de 736 como pueden ver donde tengo acá acá debo hacer una interpelación porque los que son de Gonzalo Rojas como pueden ver acá tengo 739 y tengo 712 no tengo 736 lo que son antelos acá podemos aproximar a este valor si soy antelo aproximo a este valor de acá y ya estuvo pero como estamos acá con un problema muy sencillo vamos a practicar lo que es interpolar así que lo que hago acá es hacer una interpolación voy a interpolar eso hacia arriba hacia arriba eso hacia más arriba y hasta llegar a una temperatura de cuánto más o menos para acá la temperatura que quiero se encuentra ¿dónde? se encuentra acá en la mitad entonces ¿qué haría acá? si soy antelo yo acá aproximo ¿a cuánto? a 739 si yo aproximo a 739 estaría diciendo lo siguiente estaría diciendo yo que que va a ser un proceso isotérmico porque esto acá de tabla le hemos aproximado ¿a cuánto? yo de tabla aproximé este valor de amor lo que vamos acá esto yo lo aproximé aproximadamente 715 6 porque no había en tablas 316 ¿no? entonces lo que hice fue aproximar a este organo así que si aproximo esto a 739 tendría el valor acá pero hagamos una interpolación a modo de practicar agarro calculadora aplico acá lo siguiente en la parte acá aprieto mode aprieto 3 aprieto 2 y coloco ¿cuánto? 712,1 739,10 o 1 lo mismo y en temperatura ¿cuánto es la temperatura? en temperatura ¿cuánto va a ser? 260 315,6 doy lo que es botón AC veo de cuánto quiero yo acá quiero para especificarlo interpolación o interpolando y yo quiero a una entalpía de 736,38 así que agarro calculadora 736,38 aprieto acá shift aprieto 1 aprieto 5 5 le hago lo que es igual ¿y la temperatura ¿cuánto va a ser? va a ser de 309,99 acá 309,99 o coma 9 y esto es grado centígrado bueno 99 casi 310 se podría decir ¿no? entonces esta es la temperatura de salida ¿no? veamos lo que es el volumen específico de salida lo que yo hago acá es lo siguiente agarro esto acá donde está la tabla acá y lo que hago es si bajo hacia abajo veamos el volumen específico hagamos esto de color celeste esta acá es el volumen específico y este es el volumen específico si yo quiero hacer una ya ¿dónde está el borrador? creo que se está borrando y ahora sí si yo quiero hacer una interpolación de volumen específico debo hacer entre esos dos lados agarro acá la calculadora digo lo siguiente aprieto ac después aprieto lo que es shift aprieto lo que es uno aprieto dos y acá voy a cambiar lo que es en vez de temperatura coloco lo que es volumen específico 0,58 68 y acá es 0,6506 aprieto el botón hacer y aprieto lo que quiero yo quiero un valor de cuánto el valor que yo quiero 736,38 aprieto shift aprieto uno cinco cinco leo igual y 0,68 64 41 veamos acá se encuentra la mitad sí está bien así que coloco acá lo siguiente 0,64 41 7 0,64 41 7 ese es el valor de la del volumen específico por lo tanto esto acá le quito esto le pongo más color y coloco su respectiva unidad esto va a ser metro cúbico sobre cada kilogramos entonces en la parte de acá colocamos la unidad esto es metro cúbico sobre cada kilogramos de esa forma hemos comenzado a interpolar la temperatura y el volumen específico el enunciado que me pedía el enunciado me pedía volumen específico y temperatura final así que esto es lo que me pedía el enunciado así que por acá si quieren verlo así un poco acá esto un poco acá le voy a quitar el relleno hagámoslo esto un poco más grosor y eso yes esa es la temperatura final y este es el volumen específico final es por acá y esto por acá y bueno ahí tienen temperatura y tienen volumen específico con eso hemos resuelto el ejercicio 3 de este modelo estaba muy sencillo con esto ya resolvimos lo que era este problema acá ya está resuelto ahora sí hagamos otro ejercicio más vamos a ver lo que es aparte el compresor aparte este voy a tocar lo que es el problema número 2 el problema de acá nos hicimos el 4 ahora damos el 3 así que hagamos el problema acá lo copié acá leamos qué es el enunciado el enunciado como puede ver me daba pura letra me decía mediante un compresor adiabático se comprime vapor a 1,41 kilogramos de fuerza cada centímetro cuadrado y 149 grados a 21 kilogramos de fuerza cada centímetro cuadrado y temperatura 260 grados centígrados a una tasa de 1,3 kilogramos sobre segundo calcular la potencia del compresor entonces lo que tengo acá es el compresor el enunciado que me decía me decía mediante un compresor ya me decía el enunciado que va a ser un compresor al decirme el enunciado compresor qué es lo que hago dibujo lo que es un compresor si veo acá las características de acá cómo es el compresor un cuadradito así entra sale claramente entonces dibujo acá lo que es el compresor el enunciado qué me dice me dice adiabático si el enunciado no me dice nada de calor que pierde o gana puedo decir puedo asumir que es adiabático pero como acá dice adiabático coloco que es adiabático me dice se comprime vapor a 1,41 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado me da una presión de entrada por lo tanto me da la presión y qué más me da y 149 grados centígrados me da una temperatura de entrada luego me da acá lo que es una presión de salida 21 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado y me da una temperatura de salida luego me dice a una tasa de 1,3 kilogramos sobre segundo si me da la unidad kilogramos sobre segundo me dice una tasa un flujo másico esto es el flujo másico porque me da kilogramos sobre segundo esa unidad coloquemos esto acá y lo que hago ahora es colocar el estado número uno por acá va a entrar a lo que es el compresor acá borremos esto borremos esto porque no había nada entonces por acá es lo que ingresa entonces acá lo que hago es copiar esta parte de acá y esto por acá por acá ingresa es el estado uno entonces por acá es lo que sale ingresó por ahí salió por acá ingresa uno sale dos en la parte de acá entonces coloco acá lo que es ingresó uno por ahí y salió dos por la parte de acá que más tengo aparte o que más aparte aparte eso yo sé lo siguiente es adiabático si el enunciado no me decía nada de que era adiabático yo igual podía asumir porque no me dice nada que pierde o gana así que le sirve acá adiabático adiabáticamente o adiabático entonces en la parte de acá el enunciado me decía adiabático donde está adiabático mejor ahí entonces ya sé que es adiabático el calor sé que es igual a cero coloquemoslo por acá y que más tengo aparte tengo lo que es una presión de entrada de 1,41 kilogramos fuerza esto acá es la presión a la cual va a ingresar a este compresor ingresa por acá y tengo lo que es la temperatura a la cual también va a ingresar al compresor que sería la temperatura acá por lo tanto ingresa acá ingresa acá y tengo acá la presión de salida que sale del compresor por lo tanto esto sale por acá sale por acá y tengo la temperatura a la cual sale entonces esto sale por acá que más tengo aparte no tengo nada más por lo tanto ingresó por acá salió por acá es adiabático el enunciado me dice claramente si quieren esto coloquemos en forma de cuadrado para que se vea mejor un poco más de grosor y ahora colquemos la sombra ya entonces es adiabático y me da parte lo que es el flujo másico a la cual entra la tasa entonces el flujo másico de entrada o el flujo másico que tiene esto es este flujo másico está ingresando 1,3 kilogramos por segundo por acá y sale 1,3 por la parte de acá entonces este acá es el flujo másico coloquemos luego por la parte de acá entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora me pide calcular la potencia del compresor me pide encontrar cuál es la potencia entonces me está pidiendo como la potencia de este compresor por lo tanto en la parte de acá digo lo siguiente acá coloco la potencia del compresor muy bien me pide encontrar la potencia de este compresor y bueno antes de todo debo saber qué es lo que me está pidiendo debo saber identificar si esto qué va a ser si es un SAEF o es un SAEF así que veamos qué va a ser entonces por acá por acá antes de saber eso cómo puedo saber si es SAEF o es SAEF veamos entra por acá y sale por acá no me dice nada que hay un tanque ni nada por el estilo como entró y salió qué va a ser si entra y también sale es un SAEF no claramente por lo tanto este es un SAEF qué es lo que hago ahora lo que hago ahora es comenzar los estados termodinámicos digo acá el estado número uno y lo siguiente la presión uno de cuánto va a ser la presión uno va a ser de 1,41 entonces acá voy a copiar esta parte acá y voy a reemplazar en la parte acá 1,41 1,41 qué más tengo aparte aparte yo tengo lo que es la temperatura número uno por lo tanto acá la temperatura uno es 149 grados centígrados esto acá voy a copiar y lo voy a reemplazar la parte acá temperatura 1 141 149 149 grados centígrados después tengo nada más tengo esas dos concentradas y el flujo másico si queremos verlo así diría acá lo siguiente aunque es por demás pero ya si queremos verlo así colocamos acá el flujo másico entrada el flujo másico 1 o el flujo másico entrada es igual a cuánto flujo másico 1 es igual a 1,3 kilogramos por segundo entonces 1,3 donde está 1,3 o 30 kilogramos por cada segundo kilogramos por cada segundo así que lo que hago acá ingreso con la presión y que saco ingreso con presión y voy a sacar lo que es temperatura de saturación por lo tanto acá ingrese con presión y saquemos de cuánto es su temperatura de saturación a 1,41 entonces esto por acá digo acá la temperatura de saturación veamos de cuánto va a ser tocamos acá temperatura de saturación y voy a tabla con 1,41 veamos acá tabla 1,41 temperatura de saturación 108,87 por lo tanto coloco acá 108,87 y ahora la temperatura 1 acá es mayor o menor que la saturación como la T1 es mayor que la temperatura de saturación en qué estado me encuentro yo acá me encuentro en vapor recalentado y como yo sé que me encuentro en vapor recalentado ¿qué es lo que hago? lo que yo hago acá como me encuentro en vapor recalentado ingreso con presión ingreso con temperatura y saco lo que es la entalpía más que todo así que acá ingreso con esas dos variables y saco lo que es entalpía nada más así que acá todavía no así que colocamos acá la entalpía 1 por lo tanto en la parte de acá colocamos entalpía número 1 entalpía número 1 es igual y saquemos de tabla muy bien la entalpía 1 ¿cuánto va a ser? la entalpía 1 va a ser de un valor de una presión de 1,41 y temperatura de 149 voy a tabla a 21 presión de 1,41 por lo tanto voy bajando voy bajando presión de 1,41 lo más cercano tengo acá lo que es 1,46 temperatura 148,9 así que valio por lo tanto en la parte de acá si queremos moverlo así a esa presión de 1,41 y a esta temperatura de 148,9 si bajo que tengo tengo todo este cuadradito acá la entalpía ¿cuánto va a ser? la entalpía va a ser de se encuentra acá la entalpía 661,72 así que acá digo yo acá estoy aproximando a un valor de cuánto es el valor aproximadamente 1,46 es cercano a 1,41 muy lejos está sumamente relativo cercano ahora lo que hago acá especifico así y acá estoy aproximando a 148,9 aproximadamente estoy aproximando en temperatura 148,9 casi 149 solamente un decimal 148,9 y estoy sacando que la entalpía va a ser de un valor de 661,72 661,72 así que digo acá 661,72 por lo tanto en la parte de acá muy bien coloco ahora respectiva unidad la unidad de esto que va a ser va a ser kilocalorías de cada kilogramo esa unidad la voy a copiar de la parte de acá y la reemplazo en la parte de acá ya tengo lo que es la entalpía tengo el estado número 1 que ahora hago el estado número 2 que tengo el estado 2 del estado 2 tengo lo siguiente esto acá voy a ahorrarlo del estado 2 tengo lo que es la presión 2 y la temperatura 2 así que esto acá voy a copiarlo y coloco acá lo que es presión 2 temperatura 2 así que esto acá la presión 2 ¿cuánto va a ser? 21 kilogramos fuerza digo acá 21 kilogramos fuerza 21 kilogramos fuerza y la temperatura 260 temperatura es 260 entonces ingreso con presión y saco temperatura de saturación ingreso acá con la presión y saquemos la temperatura de saturación con esta presión de cuánta es su temperatura de saturación entonces la parte de acá voy a copiar esto lo voy a pegar acá y la temperatura de saturación es igual a 21 kilogramos fuerza vamos acá 21 la presión de 21 kilogramos fuerza se encuentra acá 21,09 que es casi 21 temperatura de saturación 214,9 así que digo acá 214,09 acá 09 214 acá digo 214,09 por lo tanto la temperatura es mayor que a la temperatura de saturación por lo tanto en qué me encuentro vapor recalentado T2 es igual a T de saturación 260 es mayor que 241 214,09 por lo tanto entonces qué hago entro a tabla a 21 busco la presión de 21 kilogramos fuerza voy bajando voy bajando busquemos 21 acá tengo 14 19 17 bajamos 18 19 20 y 21,1 acá conseguí 21,1 muy bien estamos acercando entonces acá voy a aproximar a 21,1 la temperatura cuánto es la temperatura en la parte de acá a ver esto lo acerco temperatura era 260 temperatura acá 260 tengo 260 clavadas perfecto entonces lo que hago acá es lo siguiente de acá voy bajando hacia abajo un poco más abajo voy bajando hasta llegar acá y de acá voy bajando con el recto 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 y llego a este cuadro acá este cuadro acá lo tengo algo así y lo tengo ahí entonces ¿qué tengo acá? tengo lo que es el valor de la entalpía ¿de cuánto es la entalpía con esto? la entalpía acá la H entalpía es 699 55 con 260 y con 21,1 699 55 ¿no? entonces así que digo acá la entalpía 2 es la siguiente esto ya copié acá la entalpía 2 y coloco en la parte que 699 699 699 coma 55 coma 55 y bueno acá ingresé con presión ingresé con temperatura y voy a sacar lo que es la entalpía nada más así que ingreso con esas dos cosas acá ingreso con esto y ya por acá más arriba y ahora saco lo que es la entalpía la entalpía tiene un valor de 699 99 entonces esto acá voy a copiarlo y lo coloco en la parte de acá ya hacia acá y listo entonces tengo acá lo que es ese pero acá ya aproximé eso muy bien lo que ahora es aplicar la primera ley de la termodinámica o más que todo ¿qué es lo que hago? cuando tengo así flujo mástico lo primero que hago siempre es un balance de materia o aplicar la ecuación de continuidad así que acá lo que voy a aplicar es aplico lo que es la ecuación de la continuidad ¿qué me dice la ecuación de continuidad? la ecuación de continuidad me dice que el flujo mástico de entrada es igual al flujo mástico de salida siempre que sea un SAEP por lo tanto en la parte de acá digo flujo mástico de entrada es igual al flujo mástico de salida por lo tanto como veo acá mi dispositivo tiene una entrada y tiene una salida el flujo mástico que ingresa por acá es el flujo mástico que sale por acá por lo tanto ¿qué es lo que digo? flujo mástico 1 es igual al flujo mástico 2 entonces en la parte de acá digo el siguiente entonces para mí el flujo mástico 1 es igual a qué? es igual al flujo mástico 2 flujo mástico 1 es igual al flujo mástico 2 por lo tanto coloco acá flujo mástico 1 es igual al flujo mástico 2 por lo tanto lo coloco en la parte de acá esto lo hago un poco más esto un poco más grueso la formulita y esto lo hago de color azul que es ecuación de continuidad flujo mástico 1 es igual al flujo mástico 2 perfecto ¿qué es lo que hago después? aplico después la primera ley de la termodinámica aplico acá la primera ley de la termodinámica entonces la primera ley para un SAEF y esto acá coloquemos ya primera ley para un SAEF por lo tanto ¿qué es lo que ahora? ¿cuál primera? ¿cuál fórmula ocupa? la gran pregunta ¿cuál fórmula debo ocupar? me voy a poner a pensar y digo a ver ¿cuál ocupa ahora? ¿qué debo ocupar? sea que ocupo lo que es ser bien una entrada o salida así que esto no debe ocupar ¿se ocupo esto acá o ocupo lo acá? pregunto me voy a preguntar a mí mismo ¿tengo flujo mástico? a cierto tengo un flujo mástico entonces ¿cuál debo ocupar? ¿la de arriba o la de abajo? diría ah no ocupo la de abajo porque tengo flujo mástico así que ocupo la primera ley de acá abajo por lo tanto en la parte de acá colocamos algo así algo así y esto acá ya entonces ¿qué es lo que ahora? ya voy a ocuparla de abajo perfecto muy bien pero debo ver que puedo comenzar a simplificar el enunciado me dice acá adiabático al decirme adiabático el calor es cero si el enunciado no me decía adiabático yo también podía despreciar el calor ¿por qué? porque si el enunciado no me habla que pierde calor o que gana calor se asume que es adiabático ¿qué más se aparten? el enunciado alguna parte me nombró lo que era altura será que el enunciado me decía lo siguiente pongámoslo así será que el enunciado me decía la altura del piso a la altura de la entrada es tanto metro si el enunciado me decía pongámosle lo siguiente si el enunciado me decía la altura del piso hasta acá son de 5 metros será que el enunciado me daba esta altura acá y la altura arriba como el enunciado no me dio ni la altura de entrada tampoco me dio la altura de salida por lo tanto esto se puede llegar a despreciar si en algún caso el enunciado te decía la altura del piso hasta la entrada es de 5 metros la altura del piso a la salida son de 1 metro hay modelos de exámenes que nunca he visto que ha preguntado así pero hay libros que preguntan si el enunciado le daba altura esta y esta altura recién existe energía potencial pero como no me dio esta altura tampoco me dio esta altura ¿qué es lo que se hace? lo que se hace es siempre se desprecia energía potencial si es que no te da altura de entrada o la altura de salida entonces si se despreció esto despreció eso ¿qué más puedo despreciar? ya que el enunciado acá me habla de la velocidad de entrada o la velocidad de salida en ninguna parte me dice velocidad de entrada tampoco me dice velocidad de salida tampoco el enunciado me dice el diámetro o la altura el diámetro que tiene la tubería o el área tampoco me dice el diámetro de salida si el enunciado no me dice diámetro tampoco me habla de velocidad siempre se va a despreciar energía cinética así que esto igual se despreció pero en la pregunta número uno por si acaso no siempre digan todo se despreció este modelo acá me dice acá ¿qué es lo que me dice? me dice una velocidad de uno de 10 centímetros sobre segundo como acá me habla de velocidad de la pregunta uno acá sí hay energía cinética si me habla de velocidad como dice acá acá sí hay energía cinética claramente como le decía si me da velocidad de entrada o velocidad de salida me pide acá velocidad me pide acá lo que es el enunciado el área de salida entonces acá ¿qué hay? acá sí hay energía cinética la pregunta uno la pregunta dos no tampoco no hay energía cinética o si hay no, no hay así que como pueden ver no hay energía cinética igual se va a despreciar entonces ¿qué me queda acá la fórmula? la fórmula me queda lo siguiente me queda esto acá a ver coloco acá esto voy a seguir desglosando y me queda la fórmula esta fórmula acá donde está quito color hago esto color negro y me queda que la potencia del volumen de control es igual al flujo másico por la variación de entalpía la variación de entalpía que es igual es entalpía 2 menos entalpía 1 digo acá entalpía número 2 menos entalpía número 1 y coloco esto acá y cierro paréntesis como pueden ver acá tengo todavía el negativo lo tengo acá el negativo no le he simplificado la potencia de un compresor veamos lo dispositivo lo que es la turbina tiene una potencia un trabajo positivo si me acerco siempre que tenga turbina el trabajo o la potencia siempre tiene que ser positivo ahora el compresor siempre que tenga un compresor la potencia o el trabajo va a ser negativo eso tenga en cuenta el único que produce trabajo positivo es la turbina el trabajo negativo o potencia negativa es el compresor y también es la bomba tiene acá una potencia negativa después todos los dispositivos tienen acá potencia cero potencia cero 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 solamente son esos tres dispositivos que tienen potencia turbina compresor y la bomba la bomba negativo el compresor negativo y la turbina positiva después todos son trabajo potencia cero acá está el resumen de cada dispositivo por lo tanto ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es reemplazar los datos y el enunciado como pueden ver me dice la potencia pero no me pide en qué unidad el enunciado me dice calculame la potencia pero no me dice calculame en kilowatts calculame en una unidad específica la pregunta dos acá como pueden ver me dice calculame la potencia y ¿qué me da? me da lo que es la unidad me dice calculame en kilowatts entonces debo hacer en kilowatts acá me piden que calculame el área en centímetro cuadrado si el enunciado acá me dice solamente potencia del compresor no me dice en qué unidad calcularla puedo calcular en cualquier unidad kilogramos kilocalorías sobre segundo kilowatts o cualquier unidad que quieran porque el enunciado no me dice qué unidad específicamente por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que hago? lo que hago acá solamente es reemplazar reemplazo los datos que tengo flujo másico ¿cuánto vale el flujo másico? el flujo másico es igual a 1,3 o 30 lo que es acá kilogramos sobre cada segundo la entalpía 2 en la entalpía 1 entalpía 2 ¿cuánto vale? 699,55 ¿no? 55 la entalpía 1 ¿cuánto vale? entalpía 1 vale 661,72 coloco su respectiva unidad kilocalorías sobre cada kilogramos entonces aparte de acá coloco la unidad y se va a simplificar ¿qué se simplifica? se simplifica lo que es cada kilogramos con los kilogramos abajo ¿y qué me queda? me quedan kilocalorías sobre cada segundo y seguramente esto me sale positivo ¿no? entonces acá esto acá lo borro acá y veamos cuánto me sale el enunciado agarro calculadora digo lo siguiente aprieto acá shift 9 1 1 30 multiplicado paréntesis 699 55 menos 661 72 cierro paréntesis doy igual me sale que va a ser 49 179 digo acá 49 179 entonces acá coloco la unidad ¿qué unidad va a ser acá? va a ser kilocalorías sobre cada segundo ¿no? acá coloco lo que es segundo entonces miran a mí lo siguiente pero Erwin acá miran dijiste vos me dijiste que la potencia tiene que ser negativa la potencia del conversor es negativa ¿por qué tengo acá una potencia positiva? ¿entonces está mal el problema? no está mal acá tengo un negativo si yo acá multiplico por menos 1 ¿qué tendría? así que esto acá coloquemos por acá acá lo que me falta es multiplicar ¿por cuánto? por menos 1 al multiplicar por menos 1 ¿qué se va a ir? esto lo damos acá al multiplicarlo por menos 1 automáticamente eso se huele negativo ¿por qué? porque este negativo acá desaparece y ese negativo se pone en la parte acá y esto acá si quieren verlo así de rojo más grosor y ahí lo tengo entonces acá como pueden ver la potencia es negativa y como no me pide en qué unidad lo dejo tal cual o si quiero ser más específico puedo preguntar al docente en qué unidad quiere pero como no me dice en qué unidad lo dejo ahí y esta es la respuesta de lo que sería el inciso o la pregunta 11 me pide potencia tenga su potencia la potencia es la potencia de la parte de acá y con esto hemos sacado lo que es dos ejercicios hemos visto ya lo que era compresor y hemos visto lo que es válvula de estrangulamiento la próxima clase veamos lo que es turbina y lo que es una cobera y con eso cerramos lo que es el sistema SAEF y pasamos lo que es el sistema SAEF nada más así que este video le voy a subir a Classroom esto es para borrar junto con la grabación junto con el documento y ustedes pueden verlo cuando quieran con esto acabamos la vivantía o el video para que ustedes puedan entender lo que es el sistema abierto de todas formas cuando lleguemos a lo presencial de vuelta lo voy a explicar de vuelta pero ya no virtualmente así que con esto sería todo por hoy día lo voy a subir a lo largo de la